¡Ajá! ¡Ajá! Dame, dame Ay, quiero, quiero Traiganme, dame Mi bandita Bailaremos Gozaremos Ay, dame, dame Quiero, quiero ¡Ajá! Dame, dame Ay, quiero, quiero ¡Ajá! Dame, dame Traiganme, dame Mi bandita Bailaremos Gozaremos Ay, dame, dame Quiero, quiero ¡Ajá! Dame, dame Quiero, quiero Ay, quiero, quiero ¡Ay, quiero, quiero! ¡Ajá! Dame, dame Traiganme, dame ¡Ajá! Y bandita ¡Ajá! Máinah Vale 走 Gozaremos ¡Ajá! Ay, dame, dame, quiero, quiero, dame, dame. Ay, quiero, quiero, traigan velas y la hija. Bailaremos, gozaremos. Ay, dame, dame, quiero, quiero, dame. A-ha!